Arrancamos una semana más con un nuevo reto líder. Esta semana se trata de trabajar la forma en que miramos a aquellas personas que están enfadadas, están molestas, nos critican, generan problemas a nuestro alrededor. Lo que solemos hacer es mirarlas desde un punto de vista de la confrontación, de por qué esa persona está generando estos problemas y por qué está buscando esta situación difícil. Pero fíjate que si los empezamos a mirar desde un lado empático, intentamos entenderles y lo vemos casi casi desde la compasión. Esa persona, ¿qué es lo que está viviendo para tener esa actitud tan negativa? ¿Cuáles son los problemas o el vacío que siente esa persona para trabajar o relacionarse de esta forma? Pues evidentemente nuestra relación va a cambiar. Seguramente evitaremos muchos conflictos y quizá hacemos que esa persona se dé cuenta que la actitud que tiene no le va a llevar a ningún sitio. Así que esta semana vamos a tener una mirada empática. Esas personas que sufren, que lo pasan mal y que intentan transmitirlo a los demás porque lo están sufriendo, vamos a ponernos de su lado, vamos a mirarlas de forma distinta, vamos a intentar ayudarlas a ser empáticos y a tener sobre todo mucha compasión. Y probablemente la relación cambie, la persona nos vea de otra forma y seguro que ganamos todos. Así que ánimo a ser muy compasivos y a por el reto líder.